¡Vamos a ver! 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 Nadie se imaginaría que la famosa actriz inglesa Katherine Zeta-Jones, protagonista de numerosas películas, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Chicago y considerada una de las mujeres más bellas del mundo, sufre de trastorno bipolar. En abril de este año, ingresó por segunda vez a una institución de salud mental. Pasó por su primera crisis el 2011, tras enfrentar la ardua lucha de su esposo, el famoso actor Michael Douglas, contra el cáncer de garganta. Nunca quise que esto saliera a la luz, entonces lo enfrenté de la mejor manera que pude. Y eso fue como decir, ¡Hey! Soy bipolar. En una entrevista en la revista People afirmó, es un trastorno que afecta a millones de personas, y si mi ejemplo ha servido para ayudarles, entonces vale la pena. Su esposo está muy orgulloso de ella. Famosa por su actuación como Sarah Connor en Terminator, la actriz Linda Hamilton de 56 años reconoció en público que sufre de trastorno bipolar. He sufrido depresión por muchos años en mi vida, mucho tiempo antes de tener el diagnóstico y cuidado apropiados. Carrie Fisher, recordada por su papel de la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias, el actor Ben Stiller y Jim Carrey también lo padecen. Pero, ¿qué es el trastorno bipolar? Es una enfermedad crónica. Las personas que la sufren experimentan cambios de ánimo poco comunes. El paciente oscila entre una alegría desmesurada a una profunda tristeza. Que se caracteriza por episodios de gran euforia, de gran alegría, de verborrea, de ideas fugaces, de grandiosidad, y que la persona pierde el sentido de la realidad y puede perder el juicio en ese estado. Y otros periodos en que es lo contrario, se pone completamente deprimido, con retraimiento social. Teresa Feijó es una mujer de 46 años y hace 20 vive con trastorno bipolar. Sí, era bien tedioso, sobre todo en la euforia no, porque te sientes divertida, no mucho, ¿no? La depresión es lo más feo, sientes la angustia, los nervios, ideas negativas, o de repente que alguien te quiere hacer daño. Ha pasado por diversas crisis y confiesa haber cometido locuras. Por ejemplo, yo soy pirana, en un momento de la euforia dije, bueno, ya vengo, y me salí a la casa, y me fui tirando, tomé un taxi, y le digo, llévame a la carretera que me voy a Lima, pero no tengo plata, no te pago, discúlpame. El taxi está buena gente, me llevó a la carretera, tiré dedos y dije, está Chiclayo, ¿no? Toda la noche viajé tirando dedos a Chiclayo. Tenía hambre, tocaba puertas, pedía comida, lo que le sobra, fruta, lo que me pudieran dar. Y la noche no tenía donde dormir, me fui al parque, busqué a un chico, no tengo donde dormir, era drogadicto. Dice, yo te llevo donde yo vivo, que era un basural con un colchón, en una casa vieja, una abandonada, y ahí dormí. O sea, todas estas cosas irresponsables los haces porque no eres consciente de la enfermedad. Ahora ni lo que haría todo eso, pues no, tú quieres viajar, pones plata para el hostal, plata para el pasaje, plata para la comida. No, un bipolar no, no se mide en nada. Gracias al tratamiento, ha mejorado mucho y se siente bien. Se gana la vida leyendo cartas en el parque Kennedy en Miraflores. Uno de sus sueños es poder informar y ayudar a las personas que sufren de bipolaridad. Sí, hacer una ONG para bipolares, pero al inicio sería una página web para contactar a la gente, para ayudar a otros bipolares que no llevan lo que yo he pasado, lo que muchos bipolares viven, detectarles a tiempo una enfermedad. La ONG traería gente, doctores del extranjero para que curen, pedir medicinas, pedir fuentes de trabajo también. Padecer esta enfermedad le ha costado al conocido actor mexicano Ari Telch, no solo la imposibilidad de mantener una relación afectiva de pareja, sino sobrellevar el trastorno que le ha producido en todos los aspectos de su vida. Simple y sencillamente la riego, la he regado, estas dos sustancias que me casé, y voy a rectificar en el camino, eso espero. Son personas inestables, que por tiempos están muy alegres y por tiempos están muy tristes. Cuando están muy alegres se vuelven muy facilitadoras, su actividad laboral se exacerba, a tal punto que complica el plano laboral, pueden entrar en conflictos con sus familiares, con sus amigos, con los familiares, a veces se vuelven agresivos, se vuelven intolerantes y pueden tener ideas homicidas y pueden atacar a las personas. En el lado depresivo, bueno, se aislan, son tristes, no hablan y pierden el ánimo, están apáticos totalmente. Las causas exactas de esta patología no se conocen, sin embargo se sabe que existen desbalances en algunas sustancias del cerebro llamadas neurotransmisores. También influyen factores genéticos que pasan de padres a hijos. Suele empezar en los últimos años de la adolescencia o el inicio de la edad adulta, aunque los niños también pueden sufrirlo. Según estudios, más de un millón de niños norteamericanos fueron diagnosticados con trastorno bipolar. Esta enfermedad no se cura, pero existen tratamientos que logran controlarla y permiten que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Bueno, el tratamiento es, en primer lugar, un buen diagnóstico. La persona recibe un tratamiento farmacológico que puede ser tranquilizantes, antipsicóticos o reguladores del ánimo, sustancias o fármacos que le estabilizan el ánimo, que existen en el mercado y ese tratamiento es permanente. El tratamiento psiquiátrico debe ser también regular, es decir, la persona siempre debe estar asistida por un médico psiquiatra y de ser necesario se le puede internar por semanas o meses hasta que pase la fase maníaca o la fase depresiva. Entonces, el tratamiento es a largo plazo. Es decir, la familia debe apoyar el tratamiento y no aislarlo o no intentar deshacerse del paciente, meterlo en internamientos solamente por liberarse de él. Tomando en cuenta estas recomendaciones, las personas que sufren de trastorno bipolar mejoran sus relaciones personales, pueden estudiar, trabajar como cualquier persona normal y llevar así una vida más plena y feliz.